Y después esta nota me la topé en Twitter, Mark Zuckerberg, ahorita Facebook ha estado empinadísimo, Facebook ha estado teniendo muchos problemas, la empresa conocida como Facebook que ahora se llama Meta ha estado en un montón de problemas, bajó creo que 27% las acciones de Facebook que es el cambio más grande que ha habido en una empresa que se cotiza en bolsa, ¿no? O sea, es una locura los problemas en los que está ahorita Facebook, no quiero ser Mark Zuckerberg en estos momentos, estaba tallando mucho temas de privacidad, temas de, no, 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 un borlote impresionante. Él famosamente dijo, y por eso tenemos este artículo, que más o menos como 10 mil millones de dólares fue por culpa de Apple y al cambiar su estado de privacidad. Y yo mandé un tuit por ahí en Twitter y dije, esto nada más es un anuncio para Apple, güey. Sí, una llamada a atención. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sale Facebook y dice, esto es culpa de Apple porque ellos cuidan mucho a sus usuarios. ¿Cómo tiene eso sentido, güey? Sí, publicidad. ¿Cómo piensas que eso se va a ver bien si eres Mark Zuckerberg? O sea, no hay manera de que eso se vea bien. O sea, básicamente estás alabando la privacidad que tiene Apple al no rastrear sus usuarios. Por ende, no puedes vender información que no está concientizada. Facebook todavía puede venderte otras cosas, rastrear tu información y todo, nada más que ahora. El único cambio que hizo Apple es que ahora te pide consentimiento. Sale ese mensaje de, hey, ¿quieres que te rastree esta aplicación? Sí o no. Y ya tú le picas sí o no. Entonces, ahora nada más por preguntarle al usuario que si quiere consentimiento para que lo rastreen, Facebook ha perdido 10 mil millones de dólares. Y deja tú, o sea, le echa la culpa a Apple, o sea, únicamente, pero está como, ¿cómo se dice? Como, pues, asegurando o afirmando que, digámoslo así, que lo estaba haciendo mal, ¿no? O sea, que estaba rastreando información. O sea, es más evidente. Y, pues, para eso también, pues, es como publicidad para Apple porque dices, oye, pues, entonces Apple es un dispositivo seguro ahorita para Facebook. Claro, claro. Definitivamente. Y, no sé, o sea, me, me, no sé qué va a pasar con Facebook. Tengo mucho miedo y eso que no trabajo ahí. Ya sé, eso que no inviertes ahí. O sea, es una de las empresas más valiosas del mundo y se está cayendo como piedra ahorita. O sea, tiene muchas, muchos, muchos problemas a ver qué sucede, a ver cómo responden. Trataron de cambiarle el nombre a Meta para enfocarse en otras cosas, que no sea redes sociales y privacidad y ahí siguen batallando todavía. Entonces, pues, vamos a ver qué sucede. Esto de la transparencia de aplicaciones de Apple, a mí se me hace una iniciativa excelente. Y no nada más por ser Apple, pero lo debería de adoptar Android con Google. Perdón, lo deberían de adoptar todas las tiendas de aplicaciones, ¿no? Y los productos de hardware, teléfonos, tabletas, consolas. No está bien que los últimos 10, 15 años nos han estado utilizando para rastrear nuestra información y vendérsela a terceros. Espero que esto pare y, pues, parece ser que el que más va a perder de esta situación es Facebook. Nosotros los mantenemos informados si es que tenemos actualizaciones sobre este tema importante. ¡Gracias!